Paola López toque hacia Ricla Rajunov, seleccionada sub 20, pone este balón, el golpe de cabeza y en el fondo muy bien. Tonizando y disfrutando este compromiso de la fecha número 11 de la Liga MX Humanidad. Ah bueno, también saludos para ellos. Querías decir algo, Aurora, después de esta, mira, porque está tejiendo bien, desde el fondo, el centro peligroso, pasa el balón y después lo sacaron de la cantera. Era una jugada con mucho. Un lado izquierdo con Nathalie Ávila que se va a meter al área, toca el balón, hay una mano que el árbitro está indicando como falta en la frontera. No, está marcando el penal. En un principio parecía que le iba a marcar ahí en la frontera y después creo que recapacita y hay comunicación probablemente con el hombre de la bandera. Le indica que la mano de Paloma Velásquez es dentro del área, ¿qué opinen? Ay, a lo tres en el dorsal. Que viene de esta forma, toma vuelo, jala del gatillo, cántela conmigo. Gol de Puba, Rajonoto Coso. Que nos está sintonizando las diferentes concentraciones del Balompié Nacional, así que un saludo. Que están disfrutando este encuentro correspondiente a la fecha once. Muy bien, mira qué buena jugada por derecha. El servicio que es magnífico, el golpe de cabeza, cántela conmigo. ¡Gol! Gol de Puba. Y aquí está la que no había casi aparecido, pero se tiende muy bien. Así no pasa nada. ¡Corta, corta, corta! Al control y el intento de disparo que usted... ...Natalia González, segundo cambio de Veracruz. ¡Rebate de cabeza, cántela conmigo! ¡Gol! ¡Gol! Un golazo del Veracruz. Las Pumas intenta llevar Nancy Zaragoza. Se quitó a una, se quitó a dos. Alcanzó a tocar. El taconazo pasa la pelota otra vez para Zaragoza. Hay mucha gente en esa zona. Desde ahí quién le pega. Le cayó a Quinto. Entrega por izquierda. El servicio. Zona caliente. El cabezazo que no llega. Se pide una falta. No hay nada. Se tira para intentar rematar. Allá viene Ana Karen López. La va midiendo. No hace contacto y se queda solamente en el A de la gente. Que está en el filo de... Iba a decir la butaca, pero aquí no hay butaca. Es en el filo que manda en este balón a zona del área. La mide la guardameta. El cabezazo defensivo. Otra vez llega hacia la punta. Contra. Arremata. A mandar ese balón a zona de riesgo. Intenta directo y se va por encima del marco. Cancha de la cantera. Y error. Viene Veracruz. Dispara al área. Y se quedó corto. Lo tuvo ahí Sabrina. Ante el error la quiso resolver de primera. Incluso se tiene que salir Melanie Villeda. Y la divide en mitad de la cancha. Y viene el conjunto universitario con posibilidad porque se juntan tres elementos en esa zona del campo. Y dos que están esperando el servicio que es profundo. Y la guardameta que mide y que es resultado. Allá está Zaragoza sacando este servicio.